¿Ven lo que yo les digo de Sálvame? Han llegado a un punto que no saben de dónde coger contenidos que se tienen que reír de un accidente doméstico de un accidente doméstico sufrido por Lidia Lozano que se quemó los dedos de la mano con querosina Sí, sí, eso les sirvió para echarse unas risas, para hacer un debate y para meter por medio también a hipnizar Insisto, esta es la fórmula de Sálvame Cada día menos contenidos y encima menos desgracias personales Mal va la cosa y mal va Basile